México cerró marzo con sequía en el 57.5% de su territorio debido a la falta de lluvias. Son 18 estados del país donde se concentra la problemática. La Organización de los Estados Americanos condenó enérgicamente la irrupción en la Embajada Mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass. Perú revocó su decisión de imponer visa a los mexicanos debido al compromiso con los principios de la Alianza del Pacífico. Esta madrugada fue detenido el policía responsable del asesinato de Yanqui Rotán Gómez Peralta, estudiante de Ayotzinapa de 23 años. El influencer Fofo Márquez fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio tras golpear a una mujer. Podría enfrentar hasta 46 años de cárcel. Consulta más noticias en www.unotv.com